¡Gracias! ¡Ahora sí les voy a enseñar quién es el más mejor basquetbolista! ¿Puedes comparar una Dave Single con un Spice Chicken Sandwich? Sí. ¡Nice! Dave Single y limonada. Sí. Spice Chicken Sandwich y 10 nuggets. ¡Sí! ¡Este lugar es increíble! Elige bien. Elige el 246 de Wendy's. En Papa John's empezamos con lo mejor. Como pollo marinado asado al horno, mezclado en nuestra nueva salsa picante de limón y pimienta. Ahora en el menú de Papa Pairing. Consigue dos o más favoritos de Papa Pairing por solo $6.99 cada uno. Solo en Papa John's. ¿Qué opinas, Sam? ¿Listo para ser el hermano mayor? Para estar segura, usa Clear Blue Digital. Una combinación única de protección contra errores y precisión superior al 99%. Clear Blue. Resultados en los que puedes confiar. Tu pasión no se detiene. Pero ese momento diario con Nescafé, el café número uno del mundo, con su irresistible aroma y sabor, hace una gran diferencia. Nescafé. Un momento. Una gran diferencia. ¿Otra vez por aquí por otro Flounderfish Sandwich? Sí. Y un Shirt Taco Box. Déjanos pescar por ti mientras disfrutas lo mejor del mar. ¡Révalos hoy! Ya nada es como antes. 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 Dejen de repetir todo como loros. Mejor tomen un Red Bull y piensen por sí mismos. ¿De cuándo acá tú nos dices qué hacer? Sí, tú no mandas. ¡El Pueblo Unido jamás será vencido! Bueno, pensar por uno mismo suele complicar las cosas. Red Bull te da alas. El aroma duradero de las Flings de Gain hizo que Dave voliera como si estuviera en su lugar feliz. El sillón de masajes en el mall. Pero no lo estaba. Flings de Gain con Oxi Boost y Febreze. Los Homestead French Toast Ticks de Wendy's están buenísimos. Y ella lo sabe. Estos French Toast Ticks están increíbles. Iguales a los que hiciste el weekend pasado. Yo no soy la señora Pérez. Sí, 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 sí. No, no soy. Es definitivamente tú. Alguien que se parecía a mí. Es tú. Presentamos los Homestead French Toast Ticks de Wendy's. Crispy, suaves, dulces, perfectos. Hechos como en casa. Pruébalos hoy. Elige un mejor desayuno. Elige Wendy's. Vamos a hablar de Herbal Gold Bears. El red es más bueno para mí porque huele como berries. Son realmente huesos. And then I'm going to fly it into my mouth. ¿Quién es? Yo abro. Ludovico Peluche. Y el resto de los peluchísimos. De lunes a viernes a las siete. Ya quedó. En las nuevas noches de Galavisión. No cabe duda que este mundo está de cabeza. Es que tienen el periódico al revés. Proyecto las locuras de la familia más peluda de la televisión. Qué buena idea se me acaba de ocurrir. A divertirse con la familia peluche. De lunes a viernes a las siete. Seis centro. En las noches de Galavisión. De la familia. ¡Vamos! ¡Mira! ¡Gracias!